Eric Prince pide al pueblo de Venezuela que saque coraje y se prepare para empujar y hacer que el régimen chavista sienta la voluntad del pueblo. Vamos a ver este vídeo. El régimen chavista tiene que ser identificado. Tiene una bauta de $15 millones en Maduro. No es muy común para los Estados Unidos tener que indique un head de state. Unless es realmente, realmente obvio. Y la misma para el Estado Cabello, $10 millones. Y estoy seguro que hay muchos otros. Derrocar el régimen de Maduro y Diosdado Cabello. En fin, bueno, menudo personajes. A ver, a mí esta declaración la verdad que me parece bastante fantasiosas. Está proponiendo que sean las pandillas venezolanas que por dinero pues detengan o maten a Maduro y a Diosdado Cabello. Eso me parece algo desproporcionado para el poder que tienen. Esas pandillas pueden ser muy poderosas en sus barrios, pero desde luego no pueden llegar ahí. Y respecto a que el pueblo de Venezuela se levante, en fin, llevan 20 años levantándose y... Que ya nunca como ahora, ¿no? Ya por agotamiento. Pero vamos a ser sinceros, sin una fuerza militar eso es imposible. Es muy difícil. Eso es imposible. Y encima que están deteniendo a mucha gente, les están... O sea, yo siento que caigan en la desesperación, lo entiendo perfectamente. Y que decidan, pues esto no tiene remedio, me voy del país. Pero a estas alturas, en fin, seguir diciendo que va a caer y va a caer por la presión popular, esto solo se arregla de la manera que todos sabemos si es con una intervención. Pero sí que es importante este tipo de declaraciones, o sea, teniendo en cuenta lo que acabo de decir, o sea, mi opinión de que no es factible ahora mismo eso, sí que le pone nervioso a Maduro ese tipo de declaraciones. Porque luego le llega a, bueno, pues a cometer errores de cálculo, ¿no? De sus declaraciones.